Pedro a Javi y Javi a Pedro No, Pedro a... No, a él, a él Empezar Si he hecho 30 ya no hago más Mira, ya acaba Mira, mira ¡Va! 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 ¡Cuidado! ¡Va! Muchas gracias Ahora me sale mejor con la izquierda y con la derecha, tío. Estás ligado, muchas veces está en la intensa, nada más. Cuatro, veinticinco, veintiséis. ¡Dos! A mí que hay más complicidades. A la mano, a la mano. Yo le he hecho tres o cuatro. Bueno, se pasa. Yo le he hecho tres o cuatro. Yo le he dicho, guau, que me salgo. Claro, hermano. Pedro, dos intentos para la cámara. Es que esto lo he hecho tres porque... Dos intentos para la cámara. Dos intentos. Es que eso no es lo de la cámara. Claro, ahora quiere. No, no lo he hecho tres o cuatro, pero... ¡No, no lo he hecho tres o cuatro! ¡No! ¡Qué imposible! ¡Trabajo de la cámara! Adiós. ¡Joder! ¡Una derecha! ¡Ajá! ¡Dolce, cabrón! ¡Dolce, cabrón! ¡Dolce, cabrón! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Yo ahí está, no la te gustando, ¿no? Ya está, la te gustando. ¿Cómo te miren? ¡Ven! 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 Yo creo que ya he hecho la gente acagua la p... Es que no lo había contado. Si me he equivocado, me voy a buscar contado, ¿eh? Es que me voy a quedar aquí. Me caí en el bosque, hermano. Soy malísimo en el bosque. ¡Es dejo en el bosque! ¡No! ¡No! ¡Así tiene! ¡No te vas a caer! ¡Dale, qué es. ¡Ada, no mora, aste! ¡Ada! ¡Ada, no mora! ¡Gracias! 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 ¿Podrías si te grababa la cámara? No canse, ¡la verdad! Ya no sé si se va parado. Sí, sí te grababa la cámara allí. Ah, el diante está en el tribunal. ¡Qué dijo en pedido! ¡Ale, en el diálogo! ¡El arguments por mí! ¡Gracias!